¡Vamos más, gracias por ver el video! ¡Vamos y nos vemos! ¡Vamos! 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 ¿De la chaqueta color vino? ¡Ese es mía, mía! ¡Esta es una pelea! ¿Sí? ¿Qué golpazo, nena, tienes? No, la gente es el tres, pues esta, ¿sabes? ¿Ah? yo en esta gracias a aquel alto este es el alto este es la camisa de 4 este es el papá de los rebelos y este está al lado en el jardinería este trabaja en la Kennedy en el bro este es el psicólogo de esta escuela si ¡E dándale, baby! Oh, nene nene Oh, nene nene Yeah, sí Oh, nene nene Oh, ycs Y twenty do você do você do você do você ¡Mira el viejo ahí! Te voy a decir lo que dijo ella, mira. Aquí están mis flechas. ¿Verdad?